Así los saludamos con última hora, Luis García en exclusiva. Ya hay acciones concretas contra dos exfuncionarios de primer nivel del gobierno de Jaime Rodríguez Calderón. ¿De quiénes se trata? ¿Qué les hicieron? Adelante, por favor. Gracias, licenciada. Muy buenas tardes también al auditorio. Pues sí, efectivamente, luego de detectar presuntas operaciones simuladas y triangulación de recursos públicos, el SAT de Nuevo León procedió a embargar de manera precautoria o a congelar de manera precautoria las cuentas bancarias de dos exfuncionarios de primer nivel del gobierno de Jaime Rodríguez Calderón. Se trata de Manuel Vital, quien fungía como secretario de Desarrollo Sustentable, y María de los Ángeles Rizurris Alarcón, quien era secretaria de Educación. Esta acción, licenciada, según se establece, es el resultado del seguimiento realizado a diversas transferencias interbancarias. Aunado a ello, licenciada, también se está investigando una empresa específicamente de este hombre que vemos en pantalla de Manuel Vital, Canadá Grupo Inmobiliario, de la cual es socio directo, y también se están indagando algunas otras compañías en donde ambos son apoderados legales. La intención que se tiene con este congelamiento precautorio, licenciada, es que las empresas y las personas físicas que están investigadas en estos momentos regresen los montos facturados como operaciones simuladas, o bien con operaciones realizadas con sobrecosto a fin de que se pueda resarcir este daño que se realizó a la Administración Estatal, al Gobierno del Estado. Sin embargo, licenciada, hay que decir que a esta hora de la tarde no se tiene conocimiento acerca de los montos que se podrían haber llevado a cabo dentro de estas operaciones que, insisto, el SAT de Nuevo León ha identificado como operaciones simuladas y que tuvieron una triangulación de recursos públicos. No obstante esto, licenciada, hay que decir también que ambos exfuncionarios enfrentan la posibilidad de acusaciones penales, las cuales tendrían que venir por parte de la Fiscalía Anticorrupción y también de la propia Contraloría Estatal. De acuerdo a esta investigación, licenciada, que realizó el SAT Nuevo León, las empresas hasta el momento identificadas que forman parte de este entramado de triangulación de recursos públicos son gesta proveedora de insumos y servicios industriales, telecomunicaciones y servicios del norte, además de una tercera empresa que es IVG Comercializadora. Lo repetimos, gesta proveedora de insumos y servicios industriales, telecomunicaciones y servicios del norte y además IVG Comercializadora. Todas estas auditorías, según precisó la fuente estatal, tras dar a conocer esta investigación, que fueron motivo, serán terminadas en unos meses sin precisar una fecha específica, solamente se habla de que en unos meses, licenciada, ya quedarían concluidas estas investigaciones una vez que se desarrolla este procedimiento de fiscalización y se corroboren las operaciones que presuntamente dieron origen a este bloqueo de cuentas bancarias. Son, licenciada, hay que decirlo, los primeros exfuncionarios de primer nivel a los cuales se les aplica una acción de esta naturaleza. Hay que recordar que hace algunas semanas también algunos exfuncionarios, pero relacionados a Metro Rey, al sistema de transporte colectivo Metro Rey, ya fueron vinculados a proceso por diversas presuntas anomalías y ahora, licenciada, se da a conocer que hay ya el primer congelamiento de cuentas bancarias para dos exfuncionarios de primer nivel. Estaremos muy al pendiente de estas indagatorias que lleva a cabo el SAT Nuevo León y seguramente en los próximos días habrá un poco más de novedades en torno a esto, pero por lo pronto, licenciada, importante destacar el hecho de que ya los dos primeros exfuncionarios de primer nivel tienen cuentas congeladas tras detectarse algunas operaciones con anomalías, con irregularidades en las dependencias que encabezaban durante el sexenio de Jaime Rodríguez Calderón, licenciada. Híjole, pues a mí se me hace Luis García Reséndiz que esto es apenas la punta del iceberg. El inicio de muchos exfuncionarios que tendrán que pasar a rendir cuentas porque era más que evidente que muchas cosas no estaban bien en el anterior gobierno. Fíjese Luis y fíjese usted que nos está escuchando y viendo. ¿Qué ironía de la vida? Cuando tomó protesta Jaime Rodríguez Calderón, dijo muy seguro que se le había acabado la fiesta a los bandidos e incluso lanzó su mentada operación tornado en la que hubo mucho circo, mucha faramalla, faramalla, pero nulos resultados y las vueltas que da la vida. Siete años después parece que esa fiesta a la que hizo referencia apenas empezaba y hoy nos estamos dando cuenta de tantas y tantas cosas. Tengo mucho por decir de este tema que nos acaba de dar a conocer Luis García Reséndiz, pero a la una de la tarde haremos más comentarios al respecto.